Bueno, buenos días queridos estudiantes, en general. Hoy vamos a tratar el tema de suma de números decimales. Acá tenemos el primer ejemplo que aparece en la guía número 2, de sexto, para resolver suma de números decimales. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es revisar bien los números y organizarlos. En este caso, el primer número, el 65, es un número natural y está solo entero, no tenemos parte decimal, el siguiente tiene dos cifras decimales y el siguiente, el tercero, tiene tres cifras decimales. Normalmente, yo creo que la mejor opción, o una buena opción, es organizar los números, de mayor a menor. En este caso, el mayor sería el 65, el del medio sería el 17 y el menor sería el 5. ¿Sí? Hablando de partes enteras, de partes o números naturales. Si hablamos de cantidad de cifras, pues el que más tiene es el 17, con tres cifras decimales, luego este y luego este. ¿Sí? Se puede ordenar o no, finalmente el resultado va a ser el mismo. Yo, para que no se confundan en el ejercicio, voy a ponerlos en el mismo orden, como ahí están, y vamos a darnos cuenta que al completar con ceros, pues queda organizado. Entonces, lo primero que se menciona en la guía y que hay que hacer es que este número natural debemos completar con ceros las cifras decimales. Como acá tenemos tres cifras decimales, este tendrá que tener tres y a este también tiene dos, le hace falta uno. Habrá que completar uno. ¿Listo? Aclarar que después de la coma, al lado derecho, los ceros que yo adicione no van a cambiar el número. El número en su valor no va a cambiar, entonces, digamos, no importa si yo tengo 65, 65,0, 65,00, el valor va a ser el mismo. Entonces, vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces escribimos el número 65, importante el orden, ahorita completamos los ceros. Luego, el número 5,25, entonces 5, aquí vamos a poner la coma, 1,25, y 17,351. Entonces estaría el 1, el 7,351. Vamos a poner acá nuestra línea, esto es una suma, y entonces con otro color vamos a adicionar los ceros para distinguirlos. Siempre la coma tiene que ir debajo de la coma, ¿listo? Entonces después del 65, en la parte derecha vamos a poner la coma, y acá tenemos que adicionar tres ceros. Entonces, un 0, dos ceros, tres ceros. Y en el 5,25 adicionamos un 0. ¿Listo? Y ahí ya tenemos todas nuestras cantidades exactas. Digamos que en la suma no es tan obligatorio, podría yo no ponerlos, y con el uso, con la práctica, no hay inconveniente, pero en la resta es fundamental hacerlo. Luego hacemos un ejercicio de resta. Y lo sumamos normalmente. Entonces, 0 más 0 más 1, pues nos va a dar 1. 0 más 5 más 5 nos va a dar 10, 0, y llevamos un 1 para acá. 1 más 2, 3, más 3, 6. Seguimos con los números ya naturales. 5 más 5, 10, más 7, 17, 7, y llevamos 1 para acá. Y 6 más 1, 7, más 1, 8. Ahora, ¿qué hacemos con la coma? Pues debajo de la coma debe ir la coma. Es decir, que el número resultante, el número que nos dio es 87601. ¿Listo? Entonces, básicamente así se resuelven todos los ejercicios. Importante ordenar y completar. Y para que ustedes revisen los dos primeros ejercicios de la guía que tienen, son estos que yo tengo acá en el recuadro azul. Entonces, vamos a ver también cómo se resuelven esos dos ejercicios que son aparte de... son aparte del ejemplo que aparece ahí. Entonces, igual, los ordenamos. 0, 68 y dice que ese número le vamos a sumar el 0,24. ¿Listo? Entonces ya tenemos cada número debajo de cada número de manera ordenada. Y simplemente lo sumamos. 8 más 4, 12. Escribimos el 2 y llevamos un 1, 6 y 1, 7 y 2, 9. La coma debajo de la coma. 0 más 0, 0. Es decir, que nuestro resultante va a ser 0,92 para el primer caso. Para el siguiente caso, son exactamente los mismos números, solo que ya es una resta. Entonces, dejamos los mismos números. Acá sí es muy importante, muy importante, siempre el número más grande tiene que estar arriba y el más pequeño abajo. El minuendo siempre tiene que ser más grande que el sustraendo. Este debe ser mayor que este. ¿Ok? Entonces, resta. Como es mayor, no hay ningún inconveniente. A 8 le quito 4 y me queda 4. A 6 le quito 2 y también me queda 4. La coma debajo de la coma. 0 menos 0, pues va a dar 0. Y nuestro segundo número, 0, 44. De esta manera, ya tenemos en la guía los dos primeros pasos para solucionarlos. Espero que les haya servido. Un saludo.